Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que me da muchísimo placer estar aquí una vez más en este salón del Hotel Embajador, donde se reciben justamente las más altas personalidades internacionales. Y hoy creo que una vez más se engalana con la presencia de Mariana. Mariana Costa, quien va a deleitarnos con una charla, conferencia espectacular. La he seguido en YouTube y yo sé que ustedes también, los que no lo han hecho, les invito a que lo hagan. Realmente es una gran motivadora, muy refrescante, muy perseverante y me encanta lo que ella dice. Bueno, no solamente todas las cualidades que realmente deben de reunir los emprendedores y que son siempre las que pues les decimos que deben de tener y de propiciar, sino que además está la mejor de las cualidades de un emprendedor y creo que de todos los seres humanos, la humildad. Gracias Mariana por acompañarnos. Tu humildad también te ha llevado a brillar, a descollar y sobre todo pues porque lo haces con tu corazón. Lo haces desde la pasión que te da esa misión que has elegido, el objetivo que te has planteado de poder ayudar a tantas miles de jóvenes, mujeres que son las que más pues lo necesitan para poder equiparar e igualar esa condición de poder desarrollar efectivamente como sujetos de derechos que somos al igual que los hombres. Y lo haces en el área pues más pujante, en el área que realmente pues resulta ser más prometedora en este siglo XXI que estamos transitando, que es el área de las tecnologías de la información y la comunicación. Y desde pues el desarrollo de páginas web, de programación de diferentes áreas y aspectos, pues has hecho también una gran contribución no solamente a las jóvenes, a las empresas a quienes también pues les facilita este gran talento muy bien entrenado y con una capacitación de una excelencia pues magistral como la que tú representas y representa tu empresa laboratoria, sino que también has hecho una gran contribución al mundo, ofreciendo pues personas formadas de manera integral y en una programación, en desarrollo de programas para que puedan también contribuir con el desarrollo social, político y económico de las sociedades donde se encuentren. realmente en todo el mundo y más en este país, pues queremos siempre estar conociendo cuáles son las historias de éxito que rondan a nivel internacional y pues nosotros nos sentimos muy halagados de poderte traer aquí en este, en estos días de los que vamos a disfrutar de toda tu experiencia, de todos tus conocimientos porque justamente también República Dominicana está viviendo una etapa muy interesante donde el presidente actual, el presidente de la República Dominicana, mi compañero y amigo, el licenciado Danilo Medina, pues ha creado la República Digital, República Dominicana Digital, que justamente está siendo liderada por la viceministra de Presidencia, doña Sorayma Cuello, aquí presente y que pues también cuenta con el apoyo del programa de Naciones Unidas, del BID, en este caso el PNUD, aquí también representado por su representante adjunta, doña Lucien Mermet. Bueno, pues contigo vamos a descubrir cuáles son los desafíos también que enfrentan los emprendedores, cuáles son esos escollos que se pueden encontrar en el camino, pero más que escollos y piedras, yo diría que son oportunidades también para, para tú visualizar desde más alto, cuál es esa, esa visión que quieres tener y hacia dónde quieres llegar. Las piedras en el camino no son más que escaleras que el Señor nos pone para, para ir subiendo, ir avanzando y que pues justamente sepamos que en la medida que estamos más alto también el golpe es más fuerte, por eso no podemos dejarnos caer. Contigo pues viviremos también momentos muy interesantes en tus narraciones, de tus historias, de cómo comenzaste, pues sé que va a alentarnos a todos a ser emprendedores. Aquí no va a haber edad para nosotros ser programadores a partir de esta conferencia tuya y nos vas a inspirar desde esas acciones tan noables que has emprendido y que realmente pues nos animan a todo y a todos y a todas y nos inspiran. Para mí de manera particular tu trabajo es música para mis oídos, Mariana, porque es justamente lo que estamos desarrollando desde los centros tecnológicos comunitarios a través de diferentes programas que también esta mañana, bueno, pues pudiste tener un contacto, aunque efímero, pero espero que va a ser muy duradero porque ya hemos conversado con Mariana también en una reunión para que pueda pues acompañarnos en la implementación de estos planes, de estos sueños y metas que tenemos con las niñas y las jóvenes y adolescentes de la República Dominicana. Con CTC pues estamos apostando justamente no solamente a la reducción de brecha digital, sino y sobre todo a la reducción de la brecha social que generan las tecnologías de la información y la comunicación. Y pues por supuesto también que estas tecnologías sirvan de herramienta para poder lograr la anhelada igualdad y equidad de género e inserción productiva de la mujer en el mercado laboral. Bien decías que las tecnologías son utilizadas por hombres y mujeres y que pues mal sería que solamente sean producidas por hombres. Así es que mujeres, niñas, jóvenes, a los varones aquí presentes que tienen hijas, que tienen esposas, que tienen sobrinas. Les invito a todos a que aprendamos de la experiencia de Mariana, que todos nos convirtamos en promotores de las niñas en las TICs y de las mujeres de progreso en tecnología en la República Dominicana. Dios te bendiga, bienvenida y que pues tengamos una muy feliz jornada y productiva. Gracias.